¿Cómo considera a la agricultura de precisión como fuente de obtención de información y qué importancia le daría? Creo que Santi la puede contestar mucho mejor que yo, pero no tengo mucho para agregar. Simplemente que como concepto yo lo entiendo como la posibilidad de la agricultura de precisión, o la agricultura sitio específica, o el manejo por ambiente subiendo en la escala espacial que uno mira, como la posibilidad de hacer lo más apropiado en cada sitio, ajustar el manejo a cada situación particular que a uno le toca manejar. Y eso, bien hecho, redunda en mejor productividad, en mayor eficiencia, y por lo tanto lo veo a nivel más general como un proceso de incorporación de conocimiento y de interacción entre tecnologías de insumo y tecnologías de proceso, porque creo que es uno de los ejemplos en donde las cosas no se pueden separar, digamos, tecnologías de insumo desde el punto de vista de que estamos hablando de aplicar más o menos fertilizantes, pero de procesos y de información también en el sentido de que estamos viendo en dónde aplicarla y por qué aplicarla de una manera u otra en lugares diferentes. No puedo decir más que eso. No sé, Santi, si vos querés. O Emilio. Si quieren agregar algo. Está bien. La próxima pregunta es para el doctor Satorre, que dice, ¿qué importancia le daría a los grupos CREA en la integración de conocimiento y tecnología en la práctica? ¿A los grupos o al asesor? ¿Dice a los grupos? Dice a los grupos. Bueno, voy a abrirlo un poquitito y contestarlo de esta manera. Los grupos CREA, o primero el asesor CREA, voy a empezar por el asesor y después voy a ir al grupo. El asesor CREA es sin duda un agente de transferencia de tecnologías y conocimientos hacia los agricultores, que son el grupo, sumamente importante, sumamente relevante. Por sí solo esa función lo que permite es generar un canal, el asesor es un canal entre sus pares que están en otros grupos CREA y otras regiones eventualmente y los distintos ámbitos que generan conocimiento. Muchas veces ese rol no está bien cumplido o es parcial. Y la comunicación es incompleta. Y esto se pone en evidencia en que si hay algunas evidencias medidas o cuantificadas, si el asesor es un agente de transferencia dentro de un grupo y para un grupo en una región homogénea transmite un mensaje común, como señalaba Fede, todos esperarían que hagan lo mismo. Sin embargo, eso no ocurre. El productor, como mostraba Federico cuando calculó el valor de la información climática entre dos empresas que él asesoraba, los productores cambian, cambian sus decisiones. Eso está indicando muchas veces aspectos parciales o la forma en que se comunica la información, el nivel de conocimiento, la forma en que se transfiere la información y el rol. Yo creo que el asesor CREA o el asesor en general, no tiene por qué ser CREA, es un agente de transferencia importantísimo. Es justamente quien vincula a quien toma las decisiones con la forma en que las tiene que hacer. Y su rol es crucial. El grupo CREA es paralelamente un generador de conocimientos a través de experiencias. Las experiencias y las decisiones tomadas y los resultados obtenidos por los pares son transmitidos dentro del grupo. En un sistema más o menos formal, dado la formalidad está en el hecho de que se reúnen periódicamente y comparten la información de una manera más o menos ordenada y demás, y eso va generando un proceso de aprendizaje más o menos empírico y formal. En ese caso, el asesor tiene que cumplir justamente la función de que esa experiencia la tiene que poner en un marco más amplio que le sirva justamente al grupo y a los productores para que se transforme en conocimiento. Y eso es generar los marcos conceptuales en los que se organizan las experiencias propias. Es un proceso complejo de generación de conocimiento. Pero yo, aún trabajando en el sistema científico, creo que la ciencia no es la única generadora de conocimiento. De hecho, la humanidad vivió durante muchos años generando conocimiento a través de la experiencia. Y ese conocimiento hoy coexiste con otras formas de generar conocimientos, la más popular, la científica, que son válidas. Lo importante del conocimiento científico es que genera predicciones, genera marcos en donde contrastar y evaluar el conocimiento empírico. Y ahí es donde el asesor tiene un trabajo que yo no sé si hoy, en muchos casos, está preparado para hacer. Porque la universidad nos forma con una fuerte visión técnica. Y en este caso tenemos que tener una visión mucho más amplia que la que tiene. Pero a mí me parece que el rol, si contesto, perdónenme que me haya extendido, pero aprovecho, el rol del asesor es crucial en la integración de actores, instituciones, la academia, el INTA, Aprecid, otros asesores que ocurren formalmente, y la producción. Pero para que realmente sea efectiva ese rol, requiere realmente de una formación muy, muy importante. Y hay que desarrollar esa formación desde la academia y desde la experiencia, o sea, desde el trabajo del asesor. No sé si contesté la pregunta, si era eso lo que me preguntaron, pero es como yo entiendo que es lo que me preguntaron. Si no es así, díganmelo y lo corrijo. Bueno, muchas gracias. La próxima está dirigida al ingeniero González Benzano. Dice, ¿por qué cree usted que es bajo el número de productores que aplican esta tecnología? Y si esto se debe a un tema de costos, de información, de comodidad o de organización, tal vez. Sí, es bajo. Y evidentemente hay beneficios. Si uno se pregunta por qué no, por qué no escala más o masifica más. En general lo veíamos hablando hoy también de las tecnologías como una tecnología de procesos un poco compleja. Es decir, parecía que para implementar todo esto había que ser un experto en sistemas de información geográfico. Había que poner aparatos muy sofisticados en las máquinas, que el tractorista no iba a poder con eso. pero hoy vemos que todos esos temas se van resolviendo. Si uno empieza a poner dónde empiezan a estar las barreras de entrada más grandes, en los contratistas no es. Es decir, los contratistas en general son muy proactivos a incorporar tecnología a sus equipos. Les gusta comprar, les gusta invertir, le pongo este equipo que vale... Si el mercado me lo paga, lo hago. En general son muy optimistas en cuanto a la inversión. El productor está viendo que tiene ventajas importantes y sobre todo diría que el maíz es el cultivo que hoy más está pagando la agricultura de precisión. Hay que ver qué rol le estamos jugando los ingenieros agrónomos en todo esto. Es decir, a veces no dominar una tecnología como un sistema de información geográfica, muchas veces... Y acá voy a reforzar un poco la idea de Emilio también, como rol de técnicos o asesores. Y tiene que ver también con la gestión de los cambios culturales. O sea, no solamente tenemos que tener competencias que tienen que ver con el dominio de la tecnología o del conocimiento, sino también, y esto para mí es muy importante, producir o hacer agricultura es una cultura. Es decir, no deja de ser un elemento cultural muy importante y corresponde a todo lo que es el bagaje cultural que tiene una sociedad. Y cómo cambiar tiene que ver con la gestión del cambio cultural. Y acá tenemos un caso bastante interesante en esto. Y parece que los agrónomos nos tenemos que desafiar más a ser artífici de ese cambio cultural. Muchas veces nos paramos en los conocimientos adquiridos y nos constituimos más como palo en la rueda la gestión del cambio cultural, porque encontramos en el conocimiento adquirido nuestra zona de confort. Entonces, me parece que mucho del retraso que hay en la adopción de estas tecnologías, como cualquier otra, es la versión al cambio. Tiene que ver más con componentes actitudinales que otros. Y sentirnos muy cómodos y confortables con lo que sabemos hacer. Pero si no somos nosotros los agrónomos, ¿quién no? ¿Y quién va a ser? Y a mí me parece que ahí hay un paso para dar importante y noto que nos está faltando un poco de protagonismo y un poco más de audacia y vivirlo alegremente, además. Es decir, como ese gusto de estar, de ser parte de un cambio. Es decir, y agente de cambio. El gusto de ser agente de cambio me parece que es un placer que tenemos que aprender a disfrutar. Bueno, gracias. Como estamos medio cortos de tiempo, hago la última pregunta. Que, bueno, llegaron varias, pero van apuntadas más o menos a lo mismo. Es para el doctor Bert. Dice, ¿cree que se está cerca de llegar a que el pronóstico climático sea una herramienta exacta? No. No, se ha mejorado un montón. Lo que hay es sumamente imperfecto, pero muchísimo más que nada. Y creo que los impedimentos para capturar el valor que esta tecnología tiene tienen que ver mucho con ese tipo de cosas, digamos, con esperar algo perfecto y no usar algo imperfecto. Y esto no es cuestión solamente de la información climática, sino de otros tipos de información que se usan en la producción, como la de precios y demás. Pero definitivamente no. Bien. Bueno, les agradecemos muchísimo. ¡Gracias, Timo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!